CREATURAS APETIPS Muy bien, muy bien. Acá estamos con la continuación del video anterior En CREATURAS APETIPS Ibamos a comprar una caña Porque, mira, esta 3000 y hay otra caña más Que nivel necesario llegue. Bueno, pero vamos a comprar la de 1000 Porque esta ya se está por romper. Es que no duran nada las cañas, amigo No duran ni una puta mierda nada Aquí está. Encima no me dan espacio para otra más Ay, encima tengo que ir a pescar al Great Lakes Digo, a Paradise Island Esto no. Acá tiene que agrandar la mochila Pero no me alcanza También me puedo fijar de hacer las misiones Voy a venir acá a tratar de atrapar CRIATURAS MARINAS. Sí, no pescados No peces. No peces, sino criaturas marinas O sea, tengo que venir acá a la costa Y tirar para agarrar 6 5, digo De estas gilipollas de las Por ejemplo Ahora les voy a mostrar Necesito 6, digo 5 Contar re mal loco No he identificado los números A ver si la puedo agarrar Ahí pasó algo cerca La cagué Como un estúpido Totalmente la cagué Necesito estrellas marinas, bro Necesito 5 estrellas marinas A ver Dale, 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 dale Esta es la parte más rocatatia La verdad, porque, o sea, hasta que te pico una estrella marina Tenés que esperar que se mueran 3 papas, boludo Bueno, mientras les voy a contar Cómo se formó el planeta Tierra Ya, bueno, cuando lleguemos a la civilización humana Nos va a pescar el... No, no, a mí me falta Me falta el culo, la verdad, boludo Me falta el culo totalmente Ay, dios, boludo, dios, dios Es que me me es, es esperante, boludo Es esperante porque pica acá a muerte obispo Y encima cuando te pica está a 3 horas, ¿ves? Ahí recién ahora agarró una Más rápido, boludo Más rápido ahora Ahí está ¿Viste? ¿Viste? Bien Ven, ahí marca una, perfecto Voy a volver a tirar al mismo lugar La deja confiable Tira al mismo lugar Y atraparás después otra estrella malina más Ahí está, otra más, fíjense Una Vale dos Dije dos, bro Tres Qué larga que la hace, amigo La hace demasiado larga Bueno, estamos para el cumple hoy Bien Ojalá que sea otra estrella malina Porque a veces sale basura directamente Y se nos cagan de risa en la cara Algunos que se la van a vender Y nos van a pagar una mierda Porque no valen ni caca Esta estrella malina en el mercado negro ¡Quiero a mi estrella malina a jugar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un gas de titán! A ver Una, dos Creo que pegó dos Dos caballazos pegó Tres Y otra estrella malina 100% asegurado Algo que sea basura O esta estrella malina o asegurado O 100% basura ¡Maldita sea! A ver Bien, viste La deja inconfiable, bro La deja inconfiable Ahora damos vuelta por acá ¡Pimba! Nos faltan dos más Dos estrellas malinas ¡Mierda más! ¡Qué loro de mierda! Por uno de diamante, amigo O sea Dame más Dame más diamante Tres al menos, boludo Pero uno Qué malditos delincuentes, boludo Dale Una ¡No! 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 ¡Qué país bananero de mierda, boludo! Dos Dale Tres O el juego está muy catinga con la intensidad Igualmente mi wifi es una basura Es una basura Porque estoy en un país Decimomundista O sea, un país que todavía hay gente andando en carreta De caballo Pero en el mal sentido, no en el buen sentido Y gente que come de la basura Así que prácticamente Se entiende, ¿no? Por qué pasan estas cosas con la señal No es culpa del juego El juego está preparado para un país primer mundista En donde Tenéis wifi Y vivís en una puta locura Del lugar donde nadie te jode Y nadie te caga encima A ver, vamos a seguir entonces Dale vieja Nos falta la última Que obviamente nos va a dar pelea Obviamente va a costar Porque es típico Es cuando es el último Y está a un paso de la nada A un paso de la cima Es cuando todo se cae a pedazos Y se te cae encima Un cascote en la cabeza Y nunca atrapás una mierda Porque es la típica Tiré 20 veces al mismo lugar Y ahora se resiste O sea Clásico, clásico De la mierda asquerosa A ver No, 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 no Va a piscar una mierda Yo la verdad que no lo comprendo Ahí está Una Vamos, que no se nos escape, por favor Se resiste la basura, ¿ah? Se va a resistir Dale Dale A ver Uy, que hijo de puta que es, boludo Dale No, es un puto fastidio, amigo Tanto va a piscar, ¿pero qué so? ¿Quién so? ¿Quién so? ¿Quién so? Bicho del orto ¿Quién so? Ahí está Bien, cumplido Uy, uno de diamante Y me salvaron la vida, la verdad Gracias Por nada A ver Vamos a moverlo entonces de acá Qué fastidio, boludo Al ser esta misión Vamos a tener que ir a vender encima de esto Ahí habían maderas, boludo Ahora voy a volver El tema que seguramente que ahora vuelve Y las maderas que están dando vueltas por todo el mar No van a estar mal porque es típico Típico de los hijos de puta Vamos a vender esto A ver cuándo No nos dan una mierda por esto Mirá, 22 40 y pico Lleamos a 100 de pedo me parece Sí Lleamos a 100 de pedo Bastante, bastante mugrero ¿Y este qué quiere ahora? Coco El salmón rosado fue introducido en esta agua para el accidente En la década de los 50 Cuando el whisky era muy barato Y Todo para decirme que el whisky era barato Bueno, esto ya está Hay que juntar 2.000 de madera No sé quién Ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde Ah, vamos a ver Me voy a agarrar esto porque A ver ya No, no Ah, me da moneda esto Lo voy a ver Bien, 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 bien Open the door Maldita el fucker Maldita el fucker 100 de diamante por un video 30 segundos 3 tiros de los testículos A ver Vamos a agarrar esto acá Lutear troncos rápidos Sí, hay formas de lutear troncos rápidos que no las sé yo Eh, pero bueno Eh, pero bueno A ver ahí Miren, hoy había troncos por todos lados antes de irme Y ahora no va a haber más Porque fija Es típico El juego sabe que vas a venir a hacer esto Y como viniste a hacer esto No van a aparecer los troncos ¿Me entendés? Era como no Ahora no te doy una mierda Típico Típico este hijo de puta Pero bueno Vamos a meternos igual Capaz que algún tronco encontramos con mucha suerte Hoy había Ahora aparentemente ya no A ver allá arriba me parece que pasó algo Yo vi mal Eh, no Vi mal, vi mal Que manera de garcarnos que tienen Bueno, lo que sí hay son estos cofrecitos por lo menos, viste Pero hoy había tronco y es lo que yo necesitaba Acá hay, acá hay, acá hay, acá hay Póngamelo abajo de la tierra también Escarben el fondo marino y métanlo abajo de la tierra también ¿Quieren? Bien Bien, nos llevamos uno Y de última si ya no encontramos más ninguno Más ningún otro Vamos a buscar pescados Vamos a sacar peces Vamos a pescar Y nos vamos a llevar por lo menos unas monedas Para no tener pérdidas Eh, por lo que yo veo Se nos cagaron bien encima Esta 27 de 30 Atrapó más pescado Ahí hay algo Ahí hay algo y allá Allá también hay otro Bien Un barbijo para limpiarse el culo en época de cagadera Y un pescadito en el agua para sacudirlo hasta su Su partida, ¿no? Bueno, a ver, perfecto Eso lo vamos a vender No lo vamos a retirar No va a servir para venderlo La otra 30 pescados Pero no entiendo, boludo Si ya tengo El libraco me figura que tengo todos los peces Vamos a pescar acá Capaz que no sé que hay más cosas Yo no lo sé, la verdad Vamos a tirar por acá Vamos a pescar No sé Es prácticamente Acá tenés que estar Esto es prácticamente un juego único O sea, tenés que estar jugando este solo juego todos los días Y por eso yo digo que vamos a estar años en este juego Dando vueltas y pindonqueando por ahí Yo creo que va a pasar un año y todavía no vamos a atrapar a Betsy La mala suerte del pescador, ¿no? Tirar la caña que no te cabece ningún puto pescado hasta ahora, ¿no? Oye, Cristo Dame de tu mano Llevame canciones evangélicas para los de Cristo No sé qué onda, boludo A ver No, 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 y 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 no Y muy cara de verga directamente Muy cara de verga Vamos a vernos por acá Acá sí, acá Me cago en Cristo si no sale nada Acá tiene que picar, amigos Está un poco más parece, no sé La Torre Eiffel nadando acá Una, dos Dale, tres Dale, bien Ahora como se nos cagaron encima Nos recontra cagaron Pero de arriba un árbol con el tema de las maderitas Había como tres y ahora no nos llamo nada Bueno, en realidad sí había, hubo tres Que es lo típico que te sale Tres, mínimo cuatro No, mínimo tres, máximo cuatro Creo, no sé Una Dale dos Dale dos Dale dos, dale dos, dale dos, dale dos Dale tres papo Quiero mi catch Dale, dale Catch, catch, catch Catch, perra Listo, sí me gusta Ah, estamos muy cerca con los diamantes Y comprar el otro espacio No va a ser bien por el tema de las monedis Porque vamos a poder capturar más descalos Y más leños también Aunque leños no exceden los cinco nunca Ni los cuatro tampoco Dale, una Ah, ya tengo, no, no, me voy a la mierda Ya los tengo No me di cuenta, no me di cuenta Pasa que no tomé en cuenta que había atrapado la otra basura Así que vamos a chivar esto A ver Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a vender ahora esto 42 pesos Esto, esto Y esto Acá Perfecto Nos tiene que bajar el karma Porque metimos basura acá En teoría, ¿no? Ahora me voy a fijar A ver No, no bajó Bueno, supuestamente Bueno, en algún momento bajará Acá Qué boludo Debería haber empezado por esto Así ya creaba el clan, amigo Ahora a conseguir las maderas Para eso va a tomar Un prostituto Una prostituta eternidad Pero el objetivo principal Y creo que es lo primero que vamos a conseguir Porque no venía en pedo Voy a gastar dos mil pesos En esta Dos mil de oro En esta cosa primero Prefiero gastar primero En la construcción del clan Que va a llegar un día Cuando lo tenga Para construirlo, ¿no? Porque encima cuesta poco Tengo que aprovechar eso Pero bueno, yo me voy a encargar De juntar las maderas Y cuando estés cerca de todas las maderas Voy a grabar el video construyendo el clan Así que no te ha gustado el video, vieja Porque mucho no hay por hacer Solamente nos falta atrapar a las bestias Y seguir en la línea histórica Pero ve si viste Hasta que no Ah, esto les quería mostrar Hasta que no Dale, abrilo Hasta que, por ejemplo, en ese Que era ese A ver, mete ese acá Acá Por ejemplo, la fuerza Esto hay que mejorar Le permite recoger peces más grandes Y resistir corrientes más fuertes Esto no va a hacer que no Que sea más fácil La suerte no Bueno, la suerte sí O sea, todo Pero más la fuerza y la suerte Eso hay que mejorarlo Cuando tengamos los puntos Ahí bajó el karma, ¿ven? Ahí bajó, recién ahora el karma Cuando el menos 48 Le dio mucho karma Así que hay que bajarlo Hay que reducirlo Así que bueno, viejo Vamos a... Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo Dentro de poco vamos a tener el clan Hasta nada A nada de tener el clan Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo